Es el Garage más grande de todos y está lleno de acción. Es el Super Ultimate Garage, donde podrás guardar hasta 140 Hot Wheels. ¿Listos para competir y vencer al Gorila? ¡Acepto el reto! ¡Lo derrotaste! ¡Descubre el Super Ultimate Garage! ¡Ultimable T-Rex está invadiendo Hot Wheels City! ¡Oh no! ¡Tiene a tu amigo! ¿Podrás salvarlo? ¡Acepto el reto! ¡Buen tiro! ¡Derrotaste a T-Rex! El T-Rex demoledor de Hot Wheels incluye un vehículo. Otros vehículos se venden por separado.